¡Adiós! Su nombre es Santo, que lo cante todo Israel, su nombre es Santo, su nombre es Santo, que lo cante todo Israel, su nombre es Santo. Proclamando en mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su pueblo, porque poderoso es el Señor. Su nombre es Santo, su nombre es Santo, que lo cante todo Israel, su nombre es Santo, su nombre es Santo, su nombre es Santo. Su nombre es Santo, que lo cante todo Israel, su nombre es Santo, las gritos de gozo, las gritos de júbilo, moradores de Sion, fuerte y poderoso, grande en medio de ti, es el Santo de Israel. Su nombre es Santo, su nombre es Santo, que lo cante todo Israel, su nombre es Santo, sí, fuerte y poderoso, grande en medio de ti, su nombre es Santo. Su nombre es Santo, que lo cante todo Israel, su nombre es Santo, que lo cante todo Israel, su nombre es Santo. Su nombre es Santo, que lo cante todo Israel, su nombre es Santo, que lo cante todo Israel, su nombre es Santo. Para él, para él, para él, ante su presencia me gozaré. Todo lo que respire, alabre al Señor, y sea por siempre, a él la gloria y la adoración. Alza tus brazos, daré la gloria, alza concubilo ante el Señor, tu rey. Cantemos juntos con alegría, cantemos juntos con alegría, y extantemos con gozo su poder, su misericordia, su fidelidad, sus proezas, su justicia, mi mar. Cantaré al Señor, cantaré al Señor, que lo cante todo Israel, y sea por siempre, a él la gloria y la adoración. Alza tus brazos, dale la gloria, danza con jubilo ante el Señor tu Rey Cantemos juntos con alegría y ensantemos con gozo su poder Su misericordia, su fidelidad, sus proezas, su justicia y majestad Alza tus brazos, dale la gloria, danza con jubilo ante el Señor tu Rey Cantemos juntos con alegría y ensantemos con gozo su poder Su misericordia, su fidelidad, sus proezas, su justicia y majestad Alza tus brazos, dale la gloria, danza con jubilo ante el Señor tu Rey Cantemos juntos con alegría y ensantemos con gozo su poder Su misericordia, su fidelidad, sus proezas, su justicia y majestad Alza tus brazos, dale la gloria, danza con jubilo ante el Señor tu Rey Cantemos juntos con alegría y ensantemos con gozo su poder Alza tus brazos, dale la gloria, danza con jubilo ante el Señor tu Rey Cantemos juntos con alegría y ensantemos con gozo su poder Cantemos juntos con alegría y ensantemos con gozo su poder Cantemos juntos con alegría y ensantemos con gozo su poder Porque ha mirado la humillación de su pueblo Porque poderoso es el Señor Su nombre es Santo, su nombre es Santo Que lo cante todo Israel, su nombre es Santo Su nombre es Santo, su nombre es Santo Que lo cante todo Israel, su nombre es Santo Gracias por ver el video